Hola Lucas ¿Qué quieres decir? Bueno Lucas, será un jueves ¿Yo estoy Lucas? Sí, tú eres Lucas Era hasta dos de vacaciones, Spring Break, pero tenías 4 o 5 días enfermo Entonces lo que era el tomate que he quedado la semana pasada De jueves a lunes y yo de lunes a jueves Y ya habíamos estado encerrados todo el día Lucas Jugando muchos Legos ¿Lucas? Sí Lucas, look Se traes moquitos y tos Batallas mucho para dormir, bueno, no tanto Pero a veces en la noche te ahogabas Ayer, antier, creo, vomitaste, ¿verdad? ¿Vomitaste? ¿Te acuerdas? Sí ¿Ah, sí, verdad? ¿Y cómo le dijiste? ¿Y dónde te cayó el vomito? ¿Ahí, verdad? Sí Estaba sticky, ¿verdad? Yo... Sí Y entonces hoy habíamos estado... Yo me había levantado a las 4.45, había ido al gimnasio Luego te recogí con tu mamá a las 8.40 Y ya hemos venido por acá a jugar Habíamos estado con dos Legos, tú encima de mí Y... Y... Nomás te quiero grabar este Pues para compartirte que te amo Y que siempre te voy a dar mucho Y que... Un video Me la paso muy bien contigo Y que... Y... Pues gracias ¿Ya? ¿Ya nos dormimos? Ahorita ya era como la... Creo que la una Y ya tocaba tu siesta Porque... Porque... Pues sí, todavía te dormías siesta El último día te he hecho siestas de 3 horas En lugar de 2 Y... Ahorita como yo también era Andado tan temprano Me cansaba mucho en gimnasio Hoy te voy a contar Gracias L... K... K... G... I... S... T... K... I... G... M... 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 A... B... C... D... E... F... G... H... I... K... M... 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 O... P... Q... R... S... T... U... B... Z... U... X... Y... And... Z... Y... No... Mo... No... A... V... C... Next... Time... Won... You... Sing... With... Me... You... 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 Now... Now sing... Days of the week... Um... I guess... First... Monday? 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 Monday... 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 What else? What else? Go! Monday... Tuesday... Um... Um... And... Um... 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 De los... Days... Um... Oh yeah, good job. Now, Days of the Week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Tuesday, Friday, Saturday, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Now, what other song do you know? What other song do you know? The song of... Chumbala? 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 Chumbala! Policías adentro A ver Y la otra parte NUMBER FOUR Como mis años 4 como tu edad Lo que es parte de esos Legos era de cuando tus tíos y yo jugábamos cuando éramos niños que jugábamos Legos tus abuelos guardaron todo un tambo gigante de Legos y no hacíamos traer algunas partes No ¿Ya nos dormimos? No ¿Ya nos tenemos que dormir Lucas? Ok, entonces canta una canción ¿Cuál? ¿Qué otra te sabes? De Flores Lava ¿La canción de Flores Lava? Ah, también jugabas mucho Flores Lava De Flores Lava A ver ven acá Esa es una canción 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 Ya nos tenemos que dormir Lucas ¿Por qué andas enfermito? No A ver, entonces cuéntale una historia ¿Eh? Cuéntale una historia ¿Eh? Cuéntale una historia ¿Eh? ¿Cantó o...? No, cuenta Esa es una canción ¿Y? Una canción Y una canción y sus mami se quedó aquí y luego se quedó home y luego se empezó a la hija y luego se quedó en la hija y luego se quedó en la hija su nombre es Lucas, y los otros niños hablaban de Lucas, y luego se quedó a la casa de la familia y luego se quedó a la casa de la familia y luego se quedó a la casa de la familia. Dile, vente, vamos a dormir. ¡No! ¡No! Vamos a dormir, dile, bye. Ya. No, no, no. No, no, Lucas, se puede romper. Ya. Vamos a dormir un ratito. ¡No! Sí. ¡No! Ok, un minuto. Ahí está, un minuto, rápido. Dile, bye Lucas. Bye. Pero te portas bien, ¿ok? Sí. ¿Sí? Yo, yo, yo. Ah, ok. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.